... Los consejeros de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades han presentado los datos de convivencia escolar del curso 2013-2014 tras la reunión del Observatorio Único de Castilla y León. Un informe que proporciona conclusiones positivas. Nuestra comunidad, y con esto termino, a lo largo del presente curso ha ido mejorando, tiene mejores datos, ha disminuido los conflictos, los conflictos que hay hemos aprendido a solucionarles mejor y por lo tanto esta es una comunidad que evidentemente avanza en el ámbito de la convivencia. El consejero también ha ofrecido las claves de este descenso. La convivencia se basa en el respeto individual y colectivo, respeto entre los profesores, respeto entre los alumnos entre sí, entre los alumnos y los profesores, entre el personal de servicio con los profesores y los alumnos y alumnas y también con los padres. Los datos han sido aportados por colegios e institutos de la comunidad.